es el Pachá. 97.9, número uno para Salsa Merengui más Nueva York en este jueves 26 2020, Janeiro Matos, el Pachá en vivo en esta gran vigilia informativa. Felicitar a Gonzalo Castillo. Felicitarlo porque los materiales que ha donado Gonzalo Castillo llegarán este sábado a la República Dominicana. Estamos hablando del candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, que su propia compañía de aviones en el día de ayer miércoles viajaron de Miami a China para traer este sábado a la República Dominicana 15 mil techs para detectar el COVID-19, entiendas el coronavirus. 500 mil guantes, 500 mil macarillas y otros insumos, los cuales serán donados a las autoridades sanitarias competentes. Una gran demostración de que así se hace patria. Qué grande eres, Gonzalo Castillo. Ya anteriormente había donado 20 millones de pesos, más los médicos estudiantes en Cuba lo mandó a buscar con varios aviones de su compañía y ya están en la República Dominicana. Gonzalo habla de que el avión que salió ayer desde Miami jueves llega a China hoy jueves. La aeronave partirá desde la nación asiática este viernes para llegar el sábado a la República Dominicana. Todo va a depender del apoyo de los puertos de países en los cuales hará escala técnica. Se está hablando de 15 mil techs para detectar el COVID-19. Fueron comprado a una importante empresa de diagnóstico debidamente certificado por la Administración Nacional de Productos Médicos de China. Gonzalo una vez llega esta ayuda, le estará distribuyendo él mismo a las autoridades competentes bajo la instrucción y directriz del ministro de la presidencia Gustavo Montalvo, quien está coordinando todo lo que es la comisión del COVID-19. Esta es una de las tantas acciones que Gonzalo Castillo, candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, está desarrollando Gonzalo, un hombre de principio, íntegro que piense en los más necesitados en los más deposeídos de todo está trabajando fuertemente ha hecho un llamado a los ciudadanos dominicanos que eviten a las aglomeraciones ha indicado que se lleven de las autoridades que se queden en la casa y felicitamos así se hace patria Gonzalo Castillo desde Nueva York desde la mega del juqueo te saludamos te felicitamos y reiteramos que los materiales donados por Gonzalo Castillo llegarán este sábado a la República Dominicana. Este segmento es presentado por Así piensa ¡Gracias!